El candidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional pidió al gobierno del estado analizar un posible regreso a clases escalonado para los niños, el cual contribuye en la reactivación y apoya el avance académico de los menores. Yo voy a pedirle al gobierno del estado que se vea la posibilidad de abrir los planteles educativos para que un día la mitad del alumnado vaya un día y la otra mitad vaya otro día. ¿Por qué? Porque yo sé que los niños hoy y las mamás y los papás están todo el día en el tema de sus hijos en línea. Para mí es importante que se regrese a las clases presenciales para que los niños realmente puedan avanzar. Quizá empezar un día un tercio de la escuela, el otro día el otro tercio y el otro día el otro tercio. O mitad, que lo decida la Secretaría de Salud, pero yo considero que es importante que esas clases presenciales empiecen a abrir, a abrir, a hacer la petición y vamos a ver qué resultados tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias!